Hoy me presenté y también declaré. ¿Cuál es mi imputación? Coacciones simples. ¿Esa es mi imputación? Por el famoso audio que inició toda la causa. Claro, por la mentira de que yo obligué a empleadas municipales a acostarse con un funcionario y a grabarlo, como declaré hoy, con solo leer las mismas denuncias de ellas y la desgrabación que hizo el Ministerio Público Fiscal del teléfono de una de ellas, se encuentran todas las contradicciones, las mentiras y el entramado político, que como declaré ante el fiscal no lo digo yo, no es algo subjetivo, ni mío ni mi defensa, es decir, es una pertería política, es una causa armada, es una causa política. En todos momentos ellos manifiestan y expresamente recalqué las hojas y donde se encontraba, donde hablan de la parte política. Nunca tuvieron por sus vidas, la denuncia la hicieron porque ya la tenían pactada incluso con un staff de abogados, habían tenido encuentros políticos, ellas estaban esperando la explosión mediática. Nunca fueron a hacerlo por temor a sus vidas. Yo siempre he sido muy respetuosa con las instituciones, al contrario de lo que quieren hacer ver. El hecho de que mi defensa no hizo nunca malabares ni dilaciones, hizo lo que correspondía ante la no existencia de delitos, porque las mismas pruebas de ellas y pruebas que yo aporté dejaban en claro que no había delitos. El fiscal Capici también se manifestó en que no procedía a una imputación, que lo hacía bajo una obligatoriedad. El doctor Blanco, para él era una informativa, lo llamaba 318, pero la fiscal en jefe dijo no, que se procediera con la imputación. Pero no solo fue el punto de vista de mi defensa, también de dos fiscales, de que no era para una imputación. En el caso de mi defensa explica claramente que no hay delitos. Cierto pseudo periodista, a mi criterio, que tergiversa y lesiona la verdad, porque nunca ha sido objetivo, ni ha contado, solamente parcializa ciertas partes como para hacerme ver culpable a mí, pero jamás ha dado la información y le ha brindado completa en el caso de lo que han dicho estas chicas y en las mismas contradicciones.